El Brasil viene sufriendo una situación de recesión económica muy muy grande y una crisis de todo el sistema político, ¿no? Bolsonaro, en su resultado electoral, es un intento de dar una respuesta por derecha a esa crisis con un discurso de mano dura, sexista, racista y que capitalizó el hundimiento de los partidos del ajuste que estaban en el gobierno junto a Temer que fue el impulsor del golpe de Estado y se mostró la impotencia de la política del PT para enfrentar estas variantes en un proceso electoral donde hubo una proscripción a Lula como candidato que encabezaba las encuestas hasta que le prohibieron ser candidato y en Argentina está en curso un brutal ajuste implementado por el gobierno de Macri de la mano del Fondo Monetario Internacional que también está llevando a una caída de la economía acompañada de una alza inflacionaria venimos recientemente del 6,5% de este mes de septiembre mientras las tasas están por el cielo y la devaluación se ha comido gran parte de los salarios entonces la situación de gran parte del pueblo trabajador es de pérdida del poder adquisitivo del salario y muchos también de pérdida de empleo porque la recesión significa menos puestos de trabajo, significa suspensión y entonces justamente esa situación empuja a una caída de los niveles de aceptación del gobierno y a un alza de las movilizaciones sociales en protesta por esta situación ¿Cómo ustedes piensan que se revertería esto? Bueno, sin la lucha y la organización de los trabajadores es imposible acá el descontento se mostró muy claramente el día del último paro general que fue absolutamente masivo pero la conducción de la CGT lo convocó con un paro dominguero sin movilización entonces en vez de que seamos millones en las calles expresando ese día nuestro descontento con la entrega al FMI fue un paro que fue una manifestación pero Macri sigue haciendo de las suyas y ahora está negociando el presupuesto 2019 con los gobernadores